Todo el mundo es repelente, excepto tú y yo Pero entre tanta gente, ¿cómo iba a saber yo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sobraba tanta gente antes de disparar Sobraba tanta gente antes de disparar Sobraba tanta gente antes de disparar Todo el mundo es repelente, excepto tú y yo Pero entre tanta gente, ¿cómo iba a saber yo? Que no estás Ya 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 no estás